Música 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 y la muerte ¿Dónde está Galito? ¿Dónde está Galito? ¿Dónde está Galito? Ahí está Galito, por favor Galito Mueve la pechuga Mueve la pechuga Y el aplauso con la Galito que llevó bien No va a ser que tuviera 15 años Y donde se da el ritmo de la batia electrónica ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! Y ahora sí que viene, familia, que vamos a presentar